Festejando 15 años de dormita, vamos a dar inicio al acto solemne, el acto más bonito de la noche. Vamos a invitar a esta actuación a que pasen los pajes con sus damas. Vamos a invitar a Casey Orellana con Wilson Rubio. Adelante por favor, Casey Orellana con Wilson Rubio. Un fuerte aplauso por favor para recibir a Baja y a la Dama. Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso. Muy bien, vamos a recibir a Daniel Méndez con Jasmine Newman. Un fuerte aplauso por favor. Fuerte, fuerte el aplauso para ellos. Y también, la compañera Norma Tobar. Y acompañado del señor Dío, adelante por favor. Sergio Guino, por favor. Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso. Federico Guino, por favor. Fuerte, fuerte el aplauso. Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso. Qu ratio uniuse. ¡Gracias! 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 Invitamos a Walter Carias, por favor, a la pista de baile. ¡Gracias! A Walter Carias, a la pista de baile. ¡Gracias! Un tiempo de balas, un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar. Un fuerte fuerte aplauso, por favor. Un tiempo de balas, un, dos, tres, un, dos, tres, no termine jamás. Tiempo de más, tiempo para viajar Por encima del sol, por debajo del mar Sin saber si te llevo, me dejo llevar No es tiempo de verdad Tiempo de más, tiempo para abrazar La pasión que prefieres me será girar Llevarse a pintar como un verján Es tiempo en estirar Besame un tiempo de vals Un, dos, tres, un, dos, tres Sin variar de bailar Más que este tiempo de vals Un, dos, tres, un, dos, tres No termine de mal Besame un tiempo de vals Un, dos, tres, un, dos, tres Sin variar de bailar Más que este tiempo de vals Vamos a invitar a Violeta, por favor Un, dos, tres, un, dos, tres Sin variar de bailar Un, dos, tres, un, dos, tres Un fuerte aplauso, por favor Un, dos, tres, un, dos Un, dos, tres, un, dos Otras pasas te vayan Una historia de amor Es tiempo y es en mí Un tiempo para ti Este es un momento muy emotivo. El silencio que rompe en el aire un violín, es tiempo de vivir. Bésame en tiempo de bares, un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar. Más que este tiempo de bares, un, dos, tres, un, dos, tres, no termine de mar. Vamos a invitar al señor Iván Sucso, por favor. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso para Iván. Bésame en tiempo de bares, un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar. Más que este tiempo de bares, un, dos, tres, un, dos, tres, no termine de mar. Vamos a invitar al señor Iván, Rodrigo Vargas. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Un fuerte aplauso para Rodrigo Vargas. Es que este tiempo de paz, dos, tres, dos, tres, termine en el mar. El tiempo de paz es el tiempo hacia atrás, donde se me hiciste es volver a empezar. Cuando el mundo se para y Dios se va a girar, es tiempo para amar. El tiempo de paz es el tiempo para sentir, decirse, hablar y escuchar, sin oír. El silencio que rompe en el aire y unir, es tiempo de vivir. Bésame el tiempo de paz, dos, tres, dos, tres, termine en el mar. El silencio que rompe en el aire y unir, es tiempo para sentir, decirse, hablar y escuchar, sin oír. Invitamos nuevamente a su chambelana, Sergio Guido, por favor, a la fiesta de baile, que continúe. Fuerte, fuerte el aplauso, por favor, muy bien, excelente. Bésame el tiempo de paz, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, termine en el mar. Bésame el tiempo de paz, dos, tres, termine en el mar. Almita, representado en la familia, Sergio. Muy bien, fotitos, fotitos. Muy bien. No llores Norma. 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 Quiero bailar esta cumbia lenta contigo y la quiero bailar vegana. Bailamos vegana, bailamos vegana así, así, así mamita con tu cuerpo pegado a mi. Y ahora quiero bailar vegana. Y vos te vas moviendo con sabrosura Siento que el ambiente se pone caliente Siento que se sube la temperatura Vos ponés tu mano por mi cintura Y yo me voy moviendo con sabrosura Siento que el ambiente se pone caliente Siento que se sube la temperatura Quiero bailar esta cumbia lenta contigo Y la quiero bailar regal Quiero bailar esta cumbia lenta contigo Y la quiero bailar regal Siento que el ambiente se pone caliente Daría la vuelta al mundo entero Y eres la razón de mis cuentos Doy gracias al cielo Por poder quererte como yo te quiero Tu sueño, tu eres mi sueño Aquela llave levante Y entre tus sueños yo quiero enamorarte No soy tu sueño, solo quiero abrazarte No soy tu sueño, solo quiero abrazarte el mundo entero y eres la razón de mis cuentos no hay gracias al cielo por poder quererte como yo te quiero es que no por ti no me eres todo lo que quiero me levanto entre tus sueños y me llevo tu recuerdo es que no por ti no me eres todo lo que quiero me levanto entre tus sueños y me llevo tu recuerdo entre tus sueños y me llevo tu recuerdo que nadie me levante entre tus sueños yo quiero enamorarte no soy tu dueño solo quiero abrazarte no soy tu dueño no soy tu dueño solo quiero abrazarte no soy tu dueño no soy tu dueño ya hasta ahora no soy tu dueño no soy tu dueño no soy tu dueño ¿Ya? ¡Vaya, sí! 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 Yo te esperaba ¡Vaya, sí! 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 ¡Aquí estamos! ¿Vamos aquí? ¡Aquí estamos! ¡Mama, mi hijo, que te ayude! ¿Qué? Ahí. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡Qué marro! ¡Qué marro! ¡Qué marro! ¡Qué marro! ¡Qué marro! Es una de las pocas veces que te voy a sentir aquí. ¿Cómo te ganas de mí? ¡Ah, pues! ¡Siempre! ¡Qué marro!